El acuerdo de paz con Irán que plantea Estados Unidos para poner fin al conflicto que se desató luego del asesinato del comandante Sulaimani, personaje clave del régimen iraní por fuerzas estadounidenses, es una propuesta que por un lado obliga a su adversario a cumplir con sus condiciones y por otra parte exhorta a sus aliados a seguir con las sanciones a dicho país, advirtió Jesús Enrique Sánchez Azueta. El director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS no descartó que el surgimiento de este conflicto tenga relación con la pretensión de Donald Trump de reelegirse como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Más allá que desviar la atención, el sistema estadounidense o cómo se ve el estadounidense frente a su gobierno es una situación que viene desde la construcción misma del Estado, desde Hamilton. Cuando se crea el Estado estadounidense, la Constitución de Estados Unidos en los papeles del federalista Hamilton menciona, un gobierno débil es síntoma de un mal gobierno y hasta la fecha sigue esa ideología. Sánchez Azueta estimó que Irán y Estados Unidos pueden llegar a un acuerdo de paz, pero una cosa son los acuerdos entre países y otra cosa son los grupos extremistas que ya han lanzado algunos ataques aéreos en contra de bases estadounidenses y que están presentes en varios países del mundo. El problema de ir sumando países a este conflicto es que nos puede llevar a una guerra de mayor escala, vamos a llamarlo, pero hasta el momento creo yo que existe una paz relativa, una paz relativa que están entre dos países midiéndose las fuerzas. Sobre la postura asumida por México ante dicho conflicto, el director de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas puntualizó que se trata de una posición ambivalente que ha sido una tradición no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Con imágenes de Aurora Díaz, Alberto Morones, Paninformativo UAS.